¿Podemos ganar un versus solamente rusheando? El día de hoy me acaban de retar un versus donde solamente vayamos a poder rushear. Esta es una de las técnicas más prohibidas por la mayoría de los jugadores del X4D y es considerada un crimen de guerra si es que lo llegas a hacer dentro de una partida. Pero el día de hoy vamos a romper todas esas reglas para ver si es que podemos llegar al refugio y no ser expulsado en el intento. Así que vamos a ello. El rushear dentro de una partida de versus siempre va a estar considerado como algo malo ya que muchas veces no vas a ayudar a tus compañeros y los vas a dejar morir o los vas a dejar en situaciones demasiado peligrosas y ellos necesitan tu ayuda si es que de verdad quieres ganar la partida. Así que cuando mucha gente ve que alguien comienza a rushear de esta manera lo que hace siempre va a ser expulsarlo de manera inmediata. Así que el día de hoy vamos a intentarlo y vamos a ver si es que podemos llegar a ganar alguna partida y si es que a ver no me expulsan de las mismas. Va a ser un reto un poco complicado pero vamos a intentarlo. Pero antes comenta ¿Cuántas veces crees que me hayan expulsado de una partida? Comenta tu respuesta aquí abajo en los comentarios. Y si no sabes con qué comentar la palabra del día para que comente será Peluche. Con esa palabra podrás comentar o hacer una oración en los comentarios. Y ahora sí, vamos al reto. En este primer intento empecé jugando en la campaña de Pari. Ya habíamos jugado como infectado pero lamentablemente no grabé esa parte. Así que pues la verdad me tomé demasiado en serio este reto y traté de rushear lo más posible que pudiera siempre y cuando de la manera más inteligente posible. Y como podrán ver mi internet no me ayuda para nada. ¿Alguien me puede explicar qué chingados pasó ahí? Solamente sé que acabo de dar un salto en el tiempo ese charger no sé de dónde apareció y también yo soy tan inteligente por llevarme una escopeta cuando sé que tengo lag. Bueno pues avanzando la verdad es que me di cuenta que no estaba rusheando demasiado estaba yendo casi casi un poco más tranquilo estaba tratando de ayudar a mis compañeros en lo que pudiera. También es que no quería morirme demasiado rápido mejor limpio este men el lag no me ayuda porque me quedé ahí atrapado y ahora sí viene el rush de verdad avanzo completamente solo hacia el refugio el ping no me ayuda asqueroso ping hijo de toda esto ya nada de llegar al refugio y pues bueno llegué al refugio yo solo no hubo ningún problema nada me paró así que prácticamente podríamos decir que gané este pequeño capítulo simplemente rusheando y como podrán ver me quisieron expulsar y lo lograron me expulsaron de esta partida así que aquí estaría mi primer kick en esta segunda partida ahora estamos jugando en la campaña cosecha de sangre ya habíamos jugado como infectados también pero lo vi un poco irrelevante pues vámonos vamos a iniciar parece ser que mis compañeros si quieren avanzar esta parte de esta campaña es la que a mí personalmente no me gusta la verdad odio este inicio de esta campaña porque hay demasiados comunes y es muy fácil que te puedan agarrar como por ejemplo ese men que casi se lo llevan para que le hagan un insta kill un yokey que me rasguña la espalda pero pues no es ningún problema lo podemos matar demasiado fácil y demasiado sencillo la verdad es que ya quiero comenzar a rushear quiero comenzar a avanzar rápidamente a ver si dejo a mis compañeros y si se vienen atrás de mí y parece ser que mis compañeros si quieren venir conmigo parece ser que ellos también son rusheros así que nos vamos a ir lo más rápido posible entre todos puede ser que esta si sea la partida en la cual vayamos a conseguir ganar en la cual si vayamos a conseguir rushear y llegar rápidamente al save aquí enfrentito hay una witch vamos a esquivarla por este lado y vamonos cerca del refugio porque estamos a casi nada de llegar subimos por este lado brincamos en la cabeza de un común brincamos en el cubo de basura y listo habríamos llegado al refugio rusheando me sorprende demasiado que no me hayan querido expulsar mis compañeros en esta parte así que pues ganamos este primer capítulo la verdad es que le veo futuro a esta campaña bueno pues segunda parte de esta campaña y no me han expulsado muchas gracias por no expulsarme así que yo creo que en serio le veo mucho futuro a esta campaña comenzamos avanzando nosotros solos pero si voy a avanzar rusheando al menos lo voy a hacer de manera inteligente no lo quiero hacer de manera tonta a ese men se la tragó con papas los comunes romperon esa parte mil gracias commons a ese otro se lo lleva el smoker aquí vi un AK-47 y me agarró un jockey y parece que el turcle no le da dale turcle hijo dale y le dio muy buena por ese turcle me ayudó rápido y acaba de aparecer un tank a ver que es lo que va a poder hacer ese tank comienza jugando simplemente con su carrito ahí va el tank aquí viene el tank lanza esa cosa casi me da pero como yo soy tan chilo no me va a dar el que si me va a dar van a ser sus compañeros aquí viene un char y le quiero dar level y no le di level de manera tonta así es como el build se baja rápidamente hasta ya el francis me da clear pero muy lejos aquí viene el tank me intento curar intento curarme aquí viene el tank me subo arriba de esta cosa para decir que el tank es demasiado tontico porque no me vio que yo estaba ahí así que creo que es demasiado ciego estoy a su espalda y como es posible que no me haya visto pero bueno no voy a preguntar mejor comienzo a pushearlo comienzo a dispararle todo lo que tengo para que se muera con la tremenda AK-47 y put muere hijo muerto nos vomita un boomer abro la puerta quítense desgraciados de mi cara quiero avanzar quiero avanzar abranse de patas todos me voy a bajar por este lado porque por acá nos bajamos los pros no seguimos los caminos de nugs ahora sí llegó el momento del mayor rusheo posible llegó el momento de avanzar solo llegó el momento de irnos así que voy rusheando mis compañeros parece ser que ya valieron queso ya incapacitaron a dos simplemente queda Arturle vivo y ya me están preguntando que por qué lo estoy haciendo lo estoy haciendo porque es un reto bro lo siento mucho si no les dije pero es un reto vámonos no hay ningún infectado especial atrás de mí no hay nada atrás de mí estoy solito hacia el refugio un desgraciado boomer que aparece en mi cara pero lo reviento como fuera una palomita al wey así que acabo de llegar al refugio dos de mis compañeros están a punto de morir por favor ya muéranse rápido no vaya a ser que me vayan a hacer la del caracol y entren por la puerta desgraciados así que mejor me pongo a dispararle a la puerta para que no entren estos desgraciados y ahí quería entrar un hunter desgraciado quería centrarme infeliz pero no lo vas a lograr quería centrarme pero sí fue mucha suerte eso ahí le abro simplemente porque quiero verme más pro quiero verme más cholo hay un speeder scupe pero pues no le vamos a hacer caso vamos a matarla por favor tutle ya muérete hijo un smoker no le di a m2 rápidamente y me terminó agarrando el desgraciado pero desgraciadísimo smoker así que me hizo el bug en la puerta esto lo van a tener que pagar muy caro es momento de que paguen lo que me hicieron ese maldito smoker y saben cómo van a pagar pues yo mismo siendo el tan jefe así que comienzo lanzando mi caja porque no sirve para mucho aquí si es que no le podemos atinar bien así que todos ellos deciden hacer la estrategia de quedarse allá arriba y esa cosa casi les da desgraciados jalan a uno ese smoker gracias a ese smoker pudo jalarme a uno y ahora sí contra ti wey tú eras el smoker ¿verdad cabrón? así que toma por tú tú eras el smoker impliz órele eso te pasa por haber sido el desgraciado smoker tú vete para allá no me estés estorbando porque si me estorbas y te metes en mi camino te vas a morir aquí voy voy atrás de ti se me pela desgraciado se me peló por completo así que ellos nos esperan esta así que vámonos por aquí están todos aquí arriba bien tranquilitos bien contentos toma no le doy porque así soy de pro aquí voy otra vez contra el poderosísimo Luis toma tú eras el hunter wey ¿verdad? así que tú eras el hunter toma porque tú tú no me hiciste nada con ese desgraciado hunter así que te incapacitamos ahora ese poderosísimo boomer entrando ahí a ser la crack tú eras la spitter cabrona te vi te vi tú eras la spitter así que solamente nos quedaría uno para incapacitar ven acá porque yo sé que tú no me atacaste pero aún así muere ¿por qué? porque así fue de fácil hacerles un tremendo wipe y cometí la primera regla de los no tóxicos decir easy wipe lo siento mucho si lo están viendo por favor tercera parte parece ser que le veo futuro a esta campaña en serio ya lo dije y lo vuelvo a decir le veo muchísimo futuro a esta campaña se lo comen por un lado aquí viene uno vámonos vámonos tenemos que limpiar a este men me agarra el hunter a otro la agarra nos hacen un 3 cap a este wey le dieron un poderosísimo ariete quítense todos de nuestro camino nos bajaron demasiada vida ese fue el primer ataque bueno que hacen estos menes así que no los voy a desprestigiar porque hicieron un muy buen ataque en esa parte pero a nosotros eso no nos importa porque nosotros vamos a seguir rusheando y a ver si es que podemos llegar mínimo al refugio o podemos ganar la partida ahí había un desgraciado boomer no le doy porque así soy de genio ya lo sé vámonos por aquí vámonos por aquí parece ser que viene un hunter lo quiero esquetear valdito hunter te voy a dar la esqueteación de tu vida y no le di pero bueno aquí viene un charger me como ese charger nadie me limpia me lleva demasiado lejos la splitter me vomita se viene a meter el turtle conmigo en el ácido como eres tonto turtle en serio por favor vámonos es momento de seguir avanzando y como podrán ver el ping se me está subiendo muchísimo se me acaba de subir casi a 2000 yo creo que me están haciendo odidos van de ayuda me están haciendo odidos por favor quítenme este ping de encima no puedo ni avanzar o sea sigo allá pero estoy aquí o sea como es posible esto por favor quítenme el di dos bandas se los pido please pues mi internet la verdad cualquiera de los dos es que está horrible un boomer se ha venido en mí vámonos quiero avanzar quiero seguir avanzando por favor pero el desgraciado ping no me deja o sea me sigo quedando hasta atrás simplemente porque en serio voy a decir de lagueado ni yo me lo puedo creer me revientan el boomer en la cara si me estoy lagueando lo siento mucho yo no quiero laguearme pero lo estoy haciendo pues como podrán ver aquí me como el segundo kick pero este no fue por mi culpa este fue por el lag ahora vamos a intentarlo otra vez pero ahora en dead center y al parecer no era didos si era mi ping así que vámonos voy a ver si puedo intentarlo de esta manera alguien juega Rise of Kingdoms no bro lo siento mucho no conozco ese juego discúlpame espero que te haya ayudado voy a ver si mínimo con este ping que traigo puedo llegar al refugio o puedo avanzar si quiera al elevador o al menos quiero comerme un insta lo que sea que dios quiera lo peor de todo es que los comunes no me dejan avanzar rápidamente eso es lo peor les revento el boomers porque así son de inteligentes y vean lo que van a hacer mis compañeros a pesar de que los tres están ahí metidos a pesar de que el nick no está vomitado me dejan aquí en la ventana y me terminan incapacitando o sea el coach se da cuenta ya está al final por favor como son así de miércoles me dejaron casi casi a medio morir estos güeyes no se daban cuenta de que estaba ahí en la mera cornisa de la ventana hay un smoker allá abajo no me quiero enfrentar ese desgraciado smoker ahí hay un jockey no le doy yo al jockey pero si le da a mi compañero así que bueno vámonos te voy a dejar la neta te voy a abandonar ahora si ya bajó el pink podemos seguir avanzando de manera normal de manera pacífica y vámonos que acabo de llegar yo solito al elevador pero pues no puede bajar hasta que no estén todos mis compañeros juntos ahora si estamos todos en el elevador simplemente que baje y nos podremos ir acaban de raguear todos y solamente se quedó uno dentro de la partida no entiendo cómo es posible que hayan ragueado todos y hasta nos pide perdón por lo que va a hacer y lo que hizo fue salirse de la partida así que esto tampoco fue mi culpa vamos a volver a intentarlo pero ahora en la campaña feria siniestra yo espero que esta ya por favor sea la buena acabo de matar a un boomer hoy me acabo de comprar un nuevo internet así que yo creo que ahora si vamos a poder lograrlo fácilmente sin que se nos lague la partida bueno pues voy avanzando tranquilamente con la shotgun limpiándome todo lo que tengo por enfrente pero el único error que tengo es que la escopeta es muy lenta y a mi no me gusta casi usarla cuando hay demasiados comunes en la parte de enfrente y mis compañeros todavía siguen en la parte de atrás así que o sea apuran o la neta yo los uso o sea yo los dejo no me interesan pero lo mejor de todo es que encontré un arma melee así que no hay tanto pedo comenzamos avanzando tranquilamente viene un charger pero ese cabrón la verdad es que no me hizo nada porque que me va a hacer un charger así de malo simplemente cayó en mi cabeza y rebotó como si fuera un pañal avanzamos lo más rápidamente posible que podamos y ya comenzaron con el kick y uno de ellos le dio el F1 así que escojan lo que escojan me van a terminar expulsando de todos modos y hasta está spameando F1 F1 y escuchen y en efecto me acaban de expulsar otra vez bueno pues ahora vamos a intentarlo otra vez ahora en la campaña de Ad Center en serio parece que solamente andamos brincando desde Ad Center a Feria Siniestra y en París solamente andamos en esas tres no andamos en ninguna otra así que pues vamos a comenzar rusheando un poquito vamos a comenzar avanzando un poquito mis compañeros parece que están atrás teniendo problemas yo por aquí simplemente avanzando limpiando la mayoría de cosas que puedo y me hagan un insta kill pues no o sea no 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 quiero que me hagan insta kill parece que mis compañeros también son igual de rusheros porque me quieren seguir el paso y eso está bien la verdad me siento bastante bien de que me quieran seguir el paso porque si no ya me hubieran expulsado también de una manera muy tonta y pues aquí vamos a tener que esperar un buen rato porque apareció un tank en la parte de abajo y pues no podremos hacer nada contra él así que lo mejor que vamos a hacer es tener que esperar después de estar más o menos como 20 minutos ahí pues ahora sí el tank ya se murió y ya podemos seguir avanzando de manera normal todos estaban en la parte de aquí abajo ahí había un desgraciado boomer que se lo van a terminar comiendo ellos por tontos esa maldita spitter deja ahí tu maldito smoker y tú también desgraciado hunter ahora sí comienza a correr porque es momento de que lleguemos al refugio primero antes que todos tenemos que llegar al refugio simplemente rucheando vamos a utilizar la técnica más difícil de todas el quemarnos por esta parte y luego chingarnos la píldora para que se nos suba la vida y podamos seguir corriendo ahí va un charger y no saben en el problemón que me acabo de meter o sea me acaba de llegar una mini horda que andaba por ahí me vomita un boomer además de eso o sea que asco que asco no puede ser posible que me haya llegado una horda demasiado grande estoy a 5 de vida estoy a 2 putazos y mis compañeros son los que me terminan incapacitando y no puede ser posible que en serio me haya llegado una horda tan grande y eso que lancé la vomitona a los pies de los infectados mis compañeros son los que tenían la mayor cantidad de vida y ahí el desgraciado smoker no me dio tiempo ni de recargar el cabrón me jaló de esa manera por favor si me vas a jalar al menos dime hola y bueno llegamos al refugio esta partida otra vez le veo futuro bueno pues segunda parte parece ser que esta vez como dije tenemos la partida en las bolsas puede ser que en esta si sea la ocasión donde vayamos a lograr conseguirlo eso espero por favor eso espero no le pido mucho a la vida solamente espero que podamos ganar este capítulo simplemente ruseando o avanzando más rápido que mis compañeros y pues bueno me toca avanzar más rápido que todos desgraciado boomer me terminó vomitando en mi cara así que voy a limpiarme a todos estos con la desgraciada palanca porque quiero avanzar lo más rápidamente que pueda lanzo esta cosa para allá lárguense todos porque en serio me estresan o sea todos ustedes me estresan así que mejor váyanse para allá como que yo sentía que ya me estaba tardando un poquito más en avanzar rápido así que pues esta vez llegó el momento de ir lo más rápidamente que podamos llegó el momento de ahora sí de verdad ahora sí vámonos que todos se quedan atrás no me interesa que todos se coman un mango hay un hunter te quiero dar no le di m2 a ese maldito hunter por desgracia no le di m2 compañeros por favor lamento haberles dicho eso ayúdenme se los pido gracias muchas gracias compañeros por ayudarme son los mejores todos son unos cracks por favor mátalo antes de que me haga algo ellas están diciendo que me quiqueen si yo fuera ustedes no lo haría es muy peligroso quiquear a una persona tan pro como yo y menos ese bro que nos reventó albume todos en la cara yo sigo avanzando de cualquier manera no me preocupa que todos se queden allá yo sé que puedo limpiarme solo yo sé que puedo avanzar solo sin ningún problema vámonos desgraciadas peter y aquí había otro hunter desgraciado pero te alcancé a clavar un m2 pero no le di el último tiro desgraciado hunter hijo de toda no le alcancé a clavar el último tiro y si me terminó agarrando el cabrón y gracias a que me ayudó esta madre puedo seguir avanzando muertes smoker y ya pidieron votos para expulsarme otra vez y bueno aquí estaría otro kick esto ya sería la última vez que lo intentamos ya estamos en la campaña feria siniestra vamos a ver si ahora en serio lo podemos conseguir y parece ser que al otro team le faltaba uno así que pues como buenas personas que somos vamos a esperar a que entre el que falta ahora sí vámonos parece ser que ya no hay ningún problema parece ser que todos ya están completos pero yo mínimo poder avanzar tranquilamente en esta parte y que no me estén fingando la espalda agarro la poderosísima escargut para poder limpiar a todos los que tenga por delante y pues mínimo voy a tratar de ayudar un poquito a mis compañeros para que no digan que soy una calabaza maleta pero ahora sí llegó el momento del rush llegó el momento del rush vámonos 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 a ver qué puedo hacer con ese tremendo rush vamos a cambiar por la shot porque siento que va a ser un poquito más útil al momento de poder limpiarnos compañeros que todavía se están quedando en la parte de atrás así que bueno ese ya es su problema yo mientras sigo avanzando de manera tranquila y pues la verdad no me estoy presionando demasiado ese de allá me está disparando ¿por qué me disparas tú bro? ¿por qué me disparas? si hasta te tengo que salvar el desgraciado culo de que te haya agarrado un maldito hunter los malditos comunes nos rodean pero no hay nada que no nos podamos quitar con el hacha en la parte de ella hay una witch a ver qué podremos hacer con esa tremenda witchilla a ver ahí está la witch vamos a darle el tiro de gracia en la cabeza el típico ese boomer no pudo hacer nada porque pues qué tonto ese boomer la verdad le quiero atinar le estoy apuntando pero ese desgraciado común disparándome la espalda le estoy calculando el tiro pero no dejan calcular el tiro por favor déjenme calcularle el tiro y se lo quiero dar de manera precisa hasta le fallé dos en serio ahora sí vámonos vámonos se muere se muere se muere dispararle compañeros por favor y muerto muertísima esa witch demasiado sencillo en serio no sé por qué la gente se complica demasiado si es demasiado sencillo matar a una witch de esta forma vámonos a cubrir la parte de arriba lo más rápidamente que podamos nos acaba de aparecer un jockey y un charger M2 al jockey muerto el jockey el charger qué tontorrón se acaba de ir me dejó así que pues bueno me dejó el wey mis compañeros vienen todavía atrás salto en la cabeza de estos weyes para poder quitármelos rápidamente muere quítate quítate tú también y tú también quítate y todos quítense de en medio allí viene un maldito jockey bot le voy a dar a menos a ese jockey bot le doy pero no le doy el hachazo se viene otra vez hachazo toma maldito jockey bot y ahora sí quítense todos de en medio otra vez la scarcute vámonos a activar el evento seguimos avanzando muy rápido el evento ya está activado ahora solamente esperar a que se abran las puertas lo que más me sorprende es que no me está atacando ningún infectado especial hasta siento que me estoy confiando un poco y eso siempre es malo es muy malo ser demasiado confiado dentro de las partidas así que nunca debemos hacer eso ahí hay un desgraciado jockey el cual no me logro hacer nada por tontorrón voy a apagar la alarma para que mis compañeros no tengan ningún problema ya con los comunes como verán soy una calabaza pero una calabaza bien hecha me agarro un hunter como lo dije todo por confiado o sea nunca se confíen de esa manera porque les pueden tocar cosas como estas y lamentablemente me tengo que sufrirlo a mí bueno pues me terminé muriendo mis compañeros pues siguen avanzando ellos de manera tranquila ya hasta eso les dejé un poquito el camino más libre así que ya no les costaría tanto llegar al refugio ya mis compañeros me están reclamando de por qué anduve rusheando si bros saben que así es el reto y si lo ven pues lamentablemente un saludo para todos yo no quería hacerlo pero pues me obligaron y todo el focus se vino contra mí yo comienzo avanzando rápidamente yo comienzo avanzando rápidamente dejando a mis compañeros bueno limpiándoles un poquito el camino para que pues ellos no tengan más problemas avanzando en un futuro seguimos avanzando lo más rápido que podamos aquí veniendo el asedoyoke infeliz querías venir a agarrarme por la espalda pero si te la terminaste persinando con sal así que mejor agarra a mi compañero él sabe más rico ellos ya están vomitados ahí hay otro boomer que vomiten a otro para que se le quite vámonos aquí venía un maldito hunter ese desgraciado hunter quería agarrarme el culero pero puse un tremendo M2 vámonos vámonos yo quiero seguir avanzando pero estos weyes no me dejan avanzar quiero bajar hacia abajo quítense todos por favor quiero pasar infelices así que voy a lanzar mi piponcita aquí hay un charger en mi espalda aquí viene el charger no el desgraciado charger me terminó agarrando y me va a incapacitar el wey en efecto me va a terminar incapacitando mis compañeros no llegan mis compañeros no quieren avanzar o sea hasta lo están haciendo adrede están haciendo a propósito el dejarme ahí para que yo me muera al fin hasta que se dignan a bajar me voy a curar un poquito porque pues ruseador pero inteligente pero yo no contaba con que en este momento nos iba a aparecer un tank muerto ese desgraciado M2 este otro wey ahí viene el tank no puede ser posible que en serio ahí venga un desgraciado tank yo me lo creo aquí viene el tank el tank más bailable del mundo le bailamos un golpe se va por mi compañero yo pensé que mi compañero que estaba ahí adentro lo iban a terminar incapacitando y no lo está bailando o sea vean o sea ese men tiene muy poquita vida y lo terminan bailando yo me acabo de quedar sin balas es que pues no me queda de otra más que utilizar el arma melee vámonos le bailo un golpe ay casi mano vamos otro golpe bailado muere en serio que tank más bailado del mundo yo me lo creo como es posible que te hayamos bailado es una zona cerrada amigo otra vez hay que seguir corriendo lo más rápido que podamos lo más rápido que podamos avanzar mejor vámonos porque aquí entra una píldora ya te vi me vas a hacer mucho paro en la parte de enfrente voy a activar el evento de manera rush ellos todavía siguen en la parte de atrás aquí viene coach conmigo y pues yo creo que no se debió haber venido coach conmigo yo creo que yo solo hubiera podido hacerlo bien pero me dice que él subía solo para pues poder limpiar a lo que hay enfrente y así fue subió y se tragó al desgraciado charger aquí voy yo y nadie limpió al maldito smoker no puede ser posible me jaló ese wey del smoker vámonos me quito a todos estos weys de la cara porque quiero seguir avanzando quítense ustedes no me estorben por favor necesito llegar arriba para levantar a mi compañero y pues se murió lamentablemente mi compañero se murió pero dejó un lindo cuerpo con mucho medicina yo sigo avanzando de manera rápida el matabot se acaba de incapacitar así que solamente quedo yo con nick me acaba de vomitar un desgraciado boomer vieron yo que atrás de mi el desgraciado no me van a poder agarrar a mi no me van a agarrar yo voy a llegar al refugio yo lo voy a lograr y ya están preguntando que por qué ando avanzando rápido esa desgraciada splitter a mi solamente a mi se me ocurre quedarme en el ácido el desgraciado nick no me ayudó aunque él tenga más vida no me ayudó ese desgraciado del nick y me van a terminar incapacitando en efecto me van a incapacitar ahora por qué el nick no me ayudó en serio estaba ahí enfrente con él y no me ayudó el wey vamos a comenzar ahora porque nos acaba de tocar el tremendo hunter sancio a ver qué es lo que podemos hacer junto con la splitter aquí voy yo con el tremendo ninja entro la cago por un momento pero la vuelvo a salvar desgraciado se murió el charlie se va a morir todos así que les bajamos muy buena vida en esta parte me están diciendo no mames si haces otra vez leo hay que sacarlo lamentablemente me van a terminar expulsando otra vez y vuelvo a rushear y yo no quiero que me expulsen quiero cumplir este reto por más difícil que sea aquí va el charlie y luego dice que yo la cago el charlie la acaba de calabasear luego dice que soy yo el que la caga o sea cómo es posible que digas eso cuando tú le acabas de cagar peor van a bajar aquí voy yo agarro a uno el jockey es un tonto pero el jockey lo termina saltando y vean cómo el nick bajó y abandonó a su compañero el nick abandonó ahí a su compañero aquí viene el tank por parte del matabot falla un golpe falla dos golpes ahí lanza una roca se la come el nick porque así es de tontorrón a la rochelle agarra un desgraciado jockey porque parece que la rochelle es la más pro de ese team pero pues nada se compara ese tremendo tank así que saltas mucho no rochelle saltas mucho pues ahora para que se te quite terminas en el piso le veo muchísimo futuro a esta partida en serio estamos en la tercera parte esta parte podrá ser la última o podremos llegar al final de esta campaña me dicen no mames leo no te vayas a adelantar pues lamentablemente voy a tener que hacer eso bro así es el reto este otro men se lo estaba comiendo un hunter y nadie lo ayudaba vámonos ahora si quiero avanzar y aquí viene un desgraciado charger el charger me dice no no vas a avanzar te vas a regresar al safe nunca debiste haber salido del safe ahí te vas a quedar pues lamentablemente yo soy un malandro yo rompo las reglas yo rompo todo lo que se me venga por enfrente porque así es este reto tenemos que avanzar de manera rapidísima vámonos mis compañeros pues tienen que seguirme el paso mis compañeros vienen atrás de mí eso es lo bueno así que yo mientras voy a limpiarles el camino o sea les estoy haciendo el paro de limpiarles el camino y pues lamentablemente se viene otro kick por cortesía de este equipo así que pues ya fue y bueno chicos espero que les haya gustado mucho este video la verdad es que no le podría poner puntuación todavía porque la verdad no logré completar casi ninguna campaña siempre me quedaba en el primer capítulo a la mitad o incluso a veces me terminaban expulsando simplemente por entrar a la partida hubieron muchísimas cosas que ustedes no vieron debido a que iba a quedar demasiado largo el video pero si tuviera que ponerle una puntuación le pondría un 9.5 sobre 10 es muy difícil poder hacerlo así ya que debido a que nos pueden llegar a expulsar simplemente por no ayudar por avanzar demasiado lejos o ya deja tú de que nos expulsen nos van a agarrar los infectados y nos van a terminar matando pero comenta tú qué opinas crees que cuenta esta partida o crees que no cuenta esta partida por favor coméntalo aquí abajo en los comentarios te lo agradecería demasiado recuerda que tú también puedes intentarlo comenta cuántas veces te expulsaron si es que lo intentaste si es que lo lograste o comenta cualquier cosa demuestra que tú también eres muy pro jugando let for death y bueno chicos espero que les haya gustado mucho este video recuerden que si les gustó demasiado este video les agradecería mucho que le dejaran su like al mismo además que se suscribieran al canal ya que si dejan su like y se suscriben se los agradecería demasiado además es total y completamente gratis y ojalá ojalá este año podamos terminar con los 10000 suscriptores los amo a todos recuerda que si llegaste hasta este minuto del video puedes comentar la palabra secreta que será centavo con esa palabra podrás comentar aquí abajo en los comentarios pero no se lo digas a nadie porque es un secreto le quiero dar las gracias a todas las personas que hayan llegado hasta este minuto del video chicos muchas gracias a todos son unos grandes son unos cracks de corazón agradecerle a los miembros del canal ya que sin ellos nada de esto podría ser posible gracias miembros los quiero mucho agradecerle a Saxtion el canal de las miniaturas y ahora si nos vemos con un nuevo video que posiblemente será la otra semana o cuando yo pueda adiós